Y el premio de Game of the Year va a Sekiro. Sekiro Shadows Die Twice ganó este jueves el premio al mejor videojuego del año en la gala The Game Awards celebrada en Los Ángeles. El juego, desarrollado por From Software y publicado por Activision, logró imponerse así al resto de títulos que competían por el máximo galardón. Control, Death Stranding, Super Smash Bros. Ultimate, Resident Evil 2 Remake y The Outer Worlds. Death Stranding, que partía como gran favorito con el mayor número de nominaciones, acabó llevándose tres premios. A Mejor Dirección, que recogió el cabeza de su estudio, Hideo Kojima. A Mejor Banda Sonora y a Mejor Actuación, que recayó en el actor sueco Mads Mikkelsen por su papel de Cliff. En clave hispanoparlante, destacó el premio del videojuego Gris en la categoría Mejor Juego de Impacto, desarrollado por los españoles Nomada Studio y publicado por The Volver, que se impuso a Concrete Genie, Kind Words, Life is Strange 2 y Sea of Solitude. Por categorías, el premio a Mejor Juego para Móvil fue para Call of Duty Mobile, el de Mejor Juego de Acción para Devil May Cry 5, el de Mejor Juego de Lucha sin sorpresas para Super Smash Bros. Ultimate, Mejor Juego de Carreras o Deportes para Crash Team Racing Nitro Quilt y el de Mejor Juego Multijugador para Apex Legends, mientras que el de Mejor Juego como servicio se lo llevó Fortnite. Al margen de los premios específicos para videojuegos, el equipo español G2 Sports fue elegido este jueves como Mejor Equipo eSports 2019, al imponerse a otros equipos de prestigio como Astrales, OG, San Francisco Shock y Team Liquid. La de este jueves fue la sexta edición de los The Game Awards, considerados los Oscar de la industria del ocio digital y herederos de los Spike Video Game Awards. ¡Suscríbete al canal!